Soy de Guatemala. Soy de Chile. Yo soy de El Salvador. Soy de Colombia. Yo soy de Perú. Yo soy de Andalucía. Yo soy de México. ¡Somos latinos! Mi nombre es Camila Camargo, yo soy de Colombia. Soy de una ciudad que se llama Bucaramanga y llevo los últimos seis años de mi vida viviendo en Bogotá. Este es mi cuarto semestre aquí en BYU, Idaho. Estoy estudiando negocios con énfasis en finanzas y construcción. Me gusta estudiar aquí en BYU, Idaho. A pesar de todo y las diferencias, siempre he tratado de crear ese ambiente intrínseco a la cultura colombiana. He tratado de crear la social amistad que va más allá de los salones de clase y que realmente muestran el amor que nosotros sentimos por los otros. Soy la mayor de cuatro hermanas. Es complicado estar en un lugar donde no tienes familia, pero al final de todo uno puede sentir que si uno está haciendo lo que debería estar haciendo, siempre va a ser muy fácil seguir adelante. El siguiente semestre en mi track off voy a estar en Jerusalén haciendo un semestre en BYU, estudiando la cultura del Medio Oriente, el Nuevo y el Antiguo Testamento y viajando por Egipto y Jordania y todos los países en los que podemos entender la vida de El Salvador. Mi sueño es graduarme y poder hacer un MBA. Me gusta hacer deporte. Me gusta el voleibol. Es uno de los pocos deportes a los que no les tengo miedo. Me gustan también los aeróbicos acuáticos. Nos ayuda a ejercitar todos los músculos y permite que uno se ejercite sin las dificultades que tiene hacerlo en tierra. Cuando estamos haciendo lo correcto en el lugar adecuado, las cosas confluyen en nuestro favor. Soy Camila Camargo, soy de Colombia y soy orgullosamente latina. Amén.